Estimados todos, estamos en el Centro Cultural de Rosario en la presentación de este libro Feliz de haber sido infeliz, Evaristo Chiche Benítez. Aquí lo tenemos con nosotros. Bueno, bienvenido Chiche, felicitaciones, ¿cómo te va? Bueno Hugo, las gracias a ti por estar acompañándome esta noche, que para mí es muy especial, de bueno, va a quedar presentado este libro, que en ningún momento pretendió ni pretende ser ejemplo de nada ni de nadie, pero sería falta modestia de mi parte si no reconozco que realmente es una lesión de vida. En eso estamos, ese fue el fin, por eso hoy estamos acá presentándolo. ¿Qué encontrará quien lo lea, Chiche? Bueno, va a encontrar que querer es poder. Y que se puede, como digo en la parte del libro, nacer descalzo y pisando barros como Metocomi, y ahí estoy en la foto de etapa, pero si caminas derecho por la vida, podés llegar a calzarte un buen zapato, pisar el asfalto y el hormigón sin bajar la vista ante nada ni ante nadie. Entonces se puede, no porque un chiquilín, que es donde yo apunto, a mi nieto, a esa generación, a los adolescentes, a jóvenes, que digan, si el contexto es complicado porque el papá, porque la mamá, porque el hermano, eso no impide que si caminas derecho puedas salir, puedas ser un hombre de bien, organizarte en una familia y ser ejemplo para tus condescendientes. ¿Hijo de una familia de aquí, de Rosario, o de dónde, Chiche? Porque todos te conocemos como Chiche, Evaristo, como que está en la cédula, nada más. Está igual. Bueno, Chiche, me conocen a mí, ustedes conocen el Chiche de 23 años hasta ahora, que fue cuando yo vine a Colonia, procedente de Durazno. Pero, de 23 años hasta ahora, y desde los 6 años que tuve la desgracia, que me sacaron de mi casa y me entregaron a una familia desconocida, ese Chiche, que es el Chichito, que le decían en aquel entonces, nada que ver con esto, y es el que pasó la vida cruel, dura, amarga, de cualquier punto de vista que se mire, no deseable para absolutamente nadie. Chiche, ¿la actividad permanente tuya, principal, fue ser policía? Sí, cuando vine de casualidad, por decirlo de alguna manera, al departamento de Colonia, cosa que no me arrepiento y que agradezco a los coloñenses por todo lo que me dieron, por la educación, por la formación, por la enseñanza. Yo vine con 23 años al departamento, ya estaba en mi ciudad trabajando, empleado, privado, del reparto de una bebida que los niños aprenden en círla en cuanto nacen, y ya comprando mi terrenito en Durazno, con la idea de hacer, o sea que estaba como conformando mi vida en Durazno. Voy a conseguir un permiso para hacer un baile a beneficio de un club que tuve la suerte de poderlo crear en Durazno y que pudo debutar en la liga duraznense, más allá que yo no lo vi porque me vine a Colonia. Fui a pedir ese permiso, me dijeron que había una posibilidad, en principio dudé porque realmente no tenía ni en mente ponerlo en un uniforme policial, y bueno, y así se dio, así viene, y así se dieron las cosas en este departamento, y como digo, agradeceré siempre al departamento de Colonia, ya van a cumplir el año que viene, 50 años de estar acá. ¿En el libro se habla algo de Peñarol? Se habla de Peñarol, pero muy por arriba porque me aconteció, no quise mezclar las cosas, pero sí tuve que decir algo. Cuando el inspector, en la Fontana entonces, fue a Durazno, me pintó villas y castillos, que el desayuno, que la medienda, que el buen almuerzo, que la cena, que la ropa, que la cobertura médica, y entonces entre todas esas cosas me dijo, ¿y tenés para viajar en el transporte público sin pagar pasajes? ¿Sabes lo primero que se me ocurrió? Digo, ay, yo que voy desde acá de Durazno pagando pasajes a ver a Peñarol todos los fines de semana, allá estoy, yo mientras me voy, eso es lo que yo toco de Peñarol. Después que jugué en Peñarol, sí, en la tercera, porque Pucholo Rigoni, que me auxilió con la comida cuando llegamos, porque era comida fiada, porque no había plata, no había ni un mintel, y bueno, Pucholo me llevó, por supuesto, a Peñarol, que era su Peñarol. Chiche, ya para ir finalizando, ¿algún agradecimiento especial para el logro de este libro? Bueno, para el logro de este libro, primero que nada, tengo que agradecer el apoyo, cuando se lo pedí a mis hijos de un cerdo, la respuesta que tuvo. Pero alguien muy importante en esto fue Graciela Blanca, profesor. Yo le planteé como una cosa que me gustaría escribir, y me dijo así, buenísimo, buenísimo, no sale a hacer qué es, es una terapia, hacernos, vamos, y usted haría de correctora, ningún problema conmigo. Y bueno, me ha ayudado en todo lo que pudo, así que ella es como que la gestora en una parte de esto que se presenta. Evaristo Chiche Benítez, gracias por este instante, felicitaciones por este logro. Perfecto, muchas gracias a ustedes, y como digo, va a precio de costo, 4.50 el ejemplar, y va a estar a la venta. Tengo que agradecer a la librería Calculín, que me dijo que me lo vende, sin sumarle nada extra, a precio de costo también. Así que allí va a estar el libro. Perfecto, enfocando el libro presentado, estamos finalizando este informe, Feliz de haber sido infeliz, El Chichito. Presentación del libro de Evaristo Chiche Benítez.